Estás como un espía que me sigue a diario Un séptimo sentido, un órgano vital Estás en casi todo en mí como un presagio Un algo que me impulsa y sobrenatural Estás aquí impregnado en todo En cada paso tatuado Vas, estás aquí detrás de mis ojos Mientras farpadeo y la vida va en conteo No puedo escapar No puedo escapar No puedo escapar Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte Me balancea despiadadamente Entre mis venas corres como un venero que va sordido Y letal, letal Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte Y yo no puedo contra la corriente Entre mis venas corres como un venero que va sordido Y yo no puedo morta Ah-a-a-a-a-a-a-a-a Ah-a-a-a-a-a Ah, ah, estás aquí adherido en el abecedario En cada frase, en cada sílaba, en cada final Estás desvanecido en todos mis espacios Como la sombra de mí misma en todas partes vas Estás aquí en todos lados, merodiando en todo Y siempre quiero que no quiera, te vuelves mi necesidad Estás aquí detrás de mis ojos Mientras parpadeo y la vida va en conteo No puedo escapar, no puedo escapar No puedo escapar Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte Me balancea despiadadamente Entre mis venas corres como un veneno que va sordido y letal, letal Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte Y yo no puedo contra la corriente Entre mis venas corres como un veneno que va sordido y letal Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte Como un veneno que va sordido y letal Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte Tu amor me está golpeando fuerte, fuerte